Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla Y aunque no se ponerla a otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Si a entregar entero al corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Ya yo no sé si te trobete Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿De dónde vas? Oh, oh, si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno beso Uno beso que tú me das Uno beso que tú me das Está lejos de ti el infierno No, tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que quieres Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me beso que tú me das Y tú me beso que tú me das ¿Para dónde vas? Poco y melón, ya domingo en la ciudad Y si tú me perdes, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dértelo entero Ya yo necesito otro vez, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno, estoy cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llenas Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me sale pa' donde vas, pa' donde vas En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Si tú me lo pides, yo me porto bonito Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un nelo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Te heche, si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me límites y te levites Dale, dale, escondite, no te me arites Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Música 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 Hola que hay, seguro que te han dicho que soy esa chica Que siempre va de fiesta una bala perdida Apuesto a que alguien ya te lo decía Hasta tu hermana te aconseja dejarla pasar Y a las mujeres como yo nunca son de fiar Pero escribiste al poco tiempo Y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso Dios que fastidio Es que mi pulso es el ráctico Cuando te encuentro en la calle es como un árbitro de copas Somos como un clásico La chica con la que es me ha recordado a mi ex Que era un capullo galáctico Y hay una parte de ti que forma parte de mi Sería eterno y fantástico Que todo fuera más práctico Más elástico, baby Hola que hay, dime cómo lo has hecho Cómo te has metido Entraste en mi cabeza sin pedir permiso Es un bello desastre que yo necesito Y como en 50 sombras tomo yo el control Es como si bajo la lluvia te hiciera el amor Y tú te callas de repente Que pasa por tu mente Te noto indiferente Dios que fastidio Es que mi pulso es el ráctico Cuando te encuentro en la calle es como un árbitro de copas Somos como un clásico La chica con la que es me ha recordado a mi ex Que era un capullo galáctico Y hay una parte de ti que forma parte de mi Sería eterno y fantástico Que todo fuera más práctico Más elástico, baby Te aburrirás Y yo me iré cuando tú menos te lo esperes Tú te quitarás la máscara y sabré quién eres Y lo que antes te encantaba ya no te apetece Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás Como si todo lo vivido no pasó jamás Me pensarás de vez en cuando Y tú estarás con otra Y yo con otro al lado Dios que fastidio Es que mi pulso es el ráctico Cuando te encuentro en la calle es como un árbitro de copas Somos como un clásico La chica con la que es me ha recordado a mi ex Que era un capullo galáctico Y hay una parte de ti que forma parte de mi Sería eterno y fantástico Que todo fuera más práctico Más elástico, baby La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y hoy a tu bebé que fue No, pues que muy tragadito Ya se buscan dos melao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows Y el barquín y el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas no sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedo grande en la bichota No ve qué fue No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera Na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar A olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na-na-na-na-na Dármelas de vagabundo Na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes acercar a cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na-na-na Pasarte la burra etera Na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar A olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na-na-na-na-na Darme las de vagabundo Na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na-na-na Pa' ver si te veo, pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera Na-na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar A olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el amor Na-na-na-na-na No vio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na-na Pasarte la borrachera Na-na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na-na-na-na-na-na Darme las de vagabundo Na-na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Todos los días te imagino Cómo te debes ver Sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, no de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro fantastic Más que problematic Tú tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Dumbia de DJ que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la foa al DJ Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga y por qué estoy Yeah Cara de que te gusta Freaky, naughty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantastic Dí que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira De este co-impuesto Saca la esposa Baby, yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una natito Joder debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todo lo freno Si esa nalga Me la baja Al suelo I say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mato sin bala Esa cara De que le gusta Freaking nasty Nada lo romantic Tú te ves cara Bitchy Classy Encuentro fantastic Pa' qué problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome Que yo no voy a fantomiar Te voy a cobrar la muerta Wow Eh, eh Uh, uh Fercho, fercho Kale, 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 eh Uh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm Te voy a cobrar la muñeca Que junta mi amor Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapan la botella Hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapan la botella Hoy hay lluvia de mover Mano River La que está soltera Que la baila contra la pared La que está soltera Que la baila contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien o iba No están buenas, yo están malas Juguemos al yin y al yang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo hago esto como de huelga Muñeca yo te gusto cuando hago el recote Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto Las manos en la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapan la botella Hoy hay lluvia de mover No me diga la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, eh Tini, tini, hey Te tranca baby que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me des La que estás soltera Contra la pared La que estás soltera Y la que no también La que vino sola Tomando fernet La que estás soltera Y la que no también Te llevo a lo oscuro pa' perrearte muñeca 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 Uuuu Uuuu Parte un poco como tú Uuuu Aaaah Pizza Uh Parte un poco como tú Uuuu Perdón Ya cogió otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra excepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi Botar ese gato, una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Doy el amor a lo yoyó un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto remlazo No sé ni qué es lo que te pasó Tas tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Rara mente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti Pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú Pa' ti te quedas grande Y por eso estás con una igualita que tú Pa' ti po' como tú Pa' ti te quedas grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te dejes ver, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, las motos full de gasolina Diga pistazos, clima chea, con la guayita y me desespercho Que rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso doceando, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados Resistencia Deal Resistencia Liquid Hace tiempo que siento lo mismo Hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos Y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Me gusta Si me miras pareces distinto Y tus ojos me hacen pensar Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos Y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Me gusta Me gusta Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y si me siento sola, cariño Y no, 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 y no me gusta que me trates así Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Me gusta A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así Sábado noche, diecinueve ochenta Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter, chupito de absienta Y me pongo pibón Pues ya esta noche pasa el monte tú y yo Tú y yo, oh oh Gotas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre a toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran dos trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta En mi casa la una Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cola que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tu y yo la noche entera Era, 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 era como una noche ochentera Era, 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 erala la noche entera Era, 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 era como una noche ochentera Era, 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 era Lo haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, díselo, que esta fiesta no acabó Dame vos, bien de ron Y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera Toda la noche entera Oye una cola que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, eh Como una noche ochentera Era, eh La, la, la noche entera Era, eh Como una noche ochentera Era, eh Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cola que te da Pero ven con quien quieras Pero ven con quien quieras Supongo la noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, eh Como una noche ochentera Era, eh La, la, la noche entera Era, eh Como una noche ochentera Era, eh La, 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 la noche entera Era, eh Como una noche ochentera Era, eh La, 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 la noche entera Era, eh Como una noche an Shaft Desde Noche Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Tampoco será la última Que le presento a mi familia y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perrejito en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy pago el noche de sex A ti te gustan isleños, venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perrejito en plaza, en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy pago el noche de sex A ti te gustan isleños, venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby, yo soy turista A mi voy, el clima cálido Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que le excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a janguear Ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo me acuerdo Más de aquella vez Del perreíto en plaza En playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niágate Te gustan isleños Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son Para que con el combo la busquemos No debes que se ríen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Elige entre París o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos Yo te consigo los cojones De mi guayonet Cualquier pregunta que hagas Pa' ti tengo un C Si te propongo que te mude Yo no sé qué me dirías Pero hueco tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías Sentirás una vibra diferente Y cada vez Que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza En playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunzas el sex Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza En playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a ver noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Mike Towers, bye-bye En metal Quevedo Young Kings, baby Y a ti te gustan isleño Si te gustan isleño Y a ti te gustan isleño Pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejar na' guardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, dime, sin pena, sin pena, solo dime Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras Pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho, si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Como te voy a olvidar yo Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por mi mujer Salud Vos tenías una de enamorarte Pues podés enamorarte Te digo que ese es Laura No me quiero nada Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Que pidió, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no das na' Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero el estatus es tan grande Va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Que pidió, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Que no pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Que pidió, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Que pidió, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido tiró la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Se acabó Y ya estábamos bien y todo se jodió ¿Qué le pasó? Gracias.